¡Suscríbete al canal! Es obvio que nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer los primeros minutos del segundo tiempo y ellos juegan bien y sabíamos que si le dábamos ventaja nos podían empatar. Ahora no queda mucho tiempo para pensar las cosas, quedan tres días para ese partido pendiente, ¿no? Sí, sí, hay que ganar contra Cristal y ahora no sé si dependemos nosotros, pero bueno.